Se las apaña el Señor, yo no sé de qué manera. Se las apaña el Señor, que al nacer nos da por madre, a cada cual la mejor. A cada cual la mejor, yo no sé de qué manera. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.